Y te decían, no, le tenés que poner más sentimiento. ¿Cómo hacés para poner sentimiento? ¿Qué sentimiento hay que ponerle? El tango no es feliz, el tango es triste. Cuénteme un tango que sea feliz. O sea, ¿por qué este tipo está sufriendo? ¿Por qué esta mujer está en un éxtasis total? Compartir tiene que ver con ser generoso en ese compartir, ser honesto con uno mismo, ser honesto con el otro. Confiar en el otro, mutuamente. La gran evolución que tiene el tango, la evolución máxima que tiene el tango, no tiene que ver con el movimiento. Me parece que pasa por un tema de comunicación. De comunicación y confianza en uno. Yo empujo el tango para adelante. ¿Quiénes son para decir de una pareja si baila tango o no es tango? ¿Qué derecho nos da? ¿Quién? Para decir, esto es tango o no, esto no es tango. ¿No? Eh, guys, give me tango, silencio. No tengo idea lo que es el tango. Para bailar tango, si sos maestro, llévate el mate. Si estamos solos, mejor acompañado. Y se armó un silencio. Así. ¿No? Porque estábamos ahí. Y porque estábamos creyendo en lo que estábamos viviendo adentro, acá. Eso es lo que estábamos viviendo adentro, acá.